El 55% de los españoles ha votado al PP El 75% de los españoles no quiere religión en la escuela Aunque el porcentaje de españoles que ha votado al PP y no quiere religión es el 40% Rellena la siguiente tabla de contingencia Es posible que os pongan una tabla así Desde luego un problema así nos van a poner Con esos datos, digo Y vamos a poner aquí Religión No religión Pepe No Pepe Entonces El 55% de los españoles ha votado al Pepe Pues eso iría En los totales Una cosa buena de que nos den los porcentajes es que ya sabemos Que el total de los totales tiene que ser 100 El 55% de los españoles ha votado al Pepe Esto entonces tiene que ser un 55 y por ende Esto tiene que ser un 45 En total tiene que dar 100 Dice el 75% de los españoles no quiere religión en la escuela Es decir Que el 75 tiene que ir en el total Y además puedo deducir de aquí Que el total que si quiere religión en la escuela es el 25% El porcentaje de los españoles que ha votado al Pepe Y no quiere religión es del 40 Pues eso iría aquí 40 ¿Puedo deducir las tres celdas restantes a partir de lo que tengo? Yo creo que sí Yo creo que si esto es los que no quieren religión Y esto es el total de los que no quieren religión El 35% Que es 75 menos 40 Ni han votado al Pepe Ni quieren religión Y puedo saber Los que son del Pepe O los que han votado al Pepe Y quieren religión Porque la suma de esta celda más esta celda Tiene que ser 55 Por eso Esto tiene que ser 15 Y Que no vota al Pepe Pero que aquí a la religión Va a ser un porcentaje de Como entre este y este Tienen que sumar 25 De 10 Y una vez rellenada la tabla Me preguntan ¿Qué porcentaje de españoles No ha votado al Pepe No Pepe Y no quiere religión en la escuela? No Pepe No religión Es el 35% En términos probabilísticos Se expresa como 0,35 Y ¿Qué porcentaje de españoles? No ha votado al Pepe Pero Si quiere religión en la escuela No ha votado al Pepe Y si quiere religión Es el 10% Que es un 0,10 O un 0,1 Fácil, fácil No ha votado al Pepe No ha votado al Pepe NoVe